Saludos y bienvenidos a VisiFuzzCock, soy VisiFuzz y hoy os traigo una guerra de 50 entre los clanes Genesis 20 que es un... una cantera, digamos, un filial del clan Guasa... Gua... perdón, Guasene Reala había prometido que iba a practicar para pronunciarlo bien, no lo he hecho, soy así de mamón entre el clan Genesis 20 de Guasene Reala y el clan Wolverines 3 del cual no sé nada vamos a ver qué podemos saber de este clan vale, se molan a sí mismo mucho y son internacionales, llevan una racha de victorias de cero bueno, bien, bueno, hoy vengo de muy, 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 muy mala leche, me vais a perdonar o no me vais a perdonar eso depende de vosotros, el tema es el siguiente, llevo un montón de tiempo sin poder grabar vídeos, no tengo tiempo, estoy pilladísimo entonces, de hecho, el último vídeo que grabé era un vídeo del clan, Clans of Clans, que lo tengo que borrar porque por alguna razón que no entiendo, solo tengo dos minutos de vídeo y os aseguro que debí grabar como 15 o 20 y en fin, y eso me pone muy mal humor por otra parte, la última grabé 50 con resultado lamentable me la borró Jonas en un mantenimiento y no la pude grabar tampoco la hubiera podido grabar porque no he podido grabar hasta ahora, pero me jode y bueno, y aquí estamos y no tengo tiempo para grabar este vídeo y voy a intentar grabarlo todo el tirón, tengo una hora y voy a ver lo que puedo meter no he tenido un minuto para preparar la grabación, o sea que va a salir lo que salga vamos a empezar desde aquí, a ver, voy a sacarlo todo desde aquí vamos a ver, Kie no ha cerrado, Goss no ha cerrado, Luifka vamos a dar el primer ataque de Luifka, lo que pasa es que, claro, es el 50 vamos a ver qué es lo que hay, pero seguramente vamos a ver alguna cosa poco edificante vamos a ver, esta guerra la hemos perdido porque hemos manqueado tanto ellos como nosotros, pero nosotros mucho más que ellos o sea, ha sido una guerra bastante floja, no esperéis grandes ataques hay alguno bastante bueno, pero la verdad es que ha sido flojito hemos estado muy bien tratados, ha habido un pequeño incidente en un momento determinado del que no quiero hablar en fin, no es lo suyo, pero bueno, son cosas que pasan a veces con la tensión que hay en organizar ese tipo de guerras yo he organizado bastantes guerras de estas y llega un momento en que estás un poco hasta las narices de todo bueno, pues vamos a empezar con esto a ver no hay, ah, bien, estupendo o sea, quieres decir que además hubo un mantenimiento y no tenemos los vídeos o sea, no tenemos más que algunos vídeos, estupendo bueno, pues nada, solo tenemos algunos vídeos este no lo tenemos, qué maravilla pues vamos al siguiente pleno el siguiente pleno, madre de Dios lo de abajo fue más catastrófico de lo que había visto vamos a ver el siguiente pleno es este contra el 43 de Fernando Sets Fernando Sets es una cuenta de tomates es una cuenta que venía con nosotros pero tampoco está joder estamos bien, eh pues nada Dargótico, que también viene de tomates tampoco está el primer ataque José Luis este es de Clan España espero que sea el de Clan España bueno, hay mucho José Luis por ahí pero yo creo que este es el de Clan España bueno, pues José Luis es un TH10 pero prácticamente todo es de 9 tiene Mineros 1 lo cual no debía ser una buena idea pero bueno y los Reyes son de TH9 entonces, pues ahí vamos a ver lo suyo es que en una situación así te tomes una poción azul si vas a usar Mineros si no, no lo hagas si no, haz un ataque de TH9 tú tienes más ropas que los TH9 tienes más ropas que los TH9 pues ya está intenta sacar el castillo no lo consigue vamos a ver se para a pensar porque este es un momento jodido cuando tú intentas sacar el castillo y no sale esto es muy sencillo no tienes más que ver el radio del castillo y ves que no es una buena idea sacar el castillo es que no hay que sacar salvo que lo intentes sacar por el lado del mortero de la reina y los cañones pues, pero complicado, eh en los planes tienen que estar más elaborados José Luis hay que pensarse más las aldeas ahí cae una curación vemos como avanzan varios grupos de Mineros el grupo central está ahora enrabietado enfrentándose a una torre de magos lo están pasando bastante mal tenemos el el otro grupo que es el que está apoyado por la reina y el otro que está apoyado por el rey y luego tenemos un grupo por el lateral izquierdo y bueno porque porque es un TH9 la verdad es que nunca había visto un ataque con Mineros 1 o un TH9 eso tampoco sé decir si es bueno o malo o regular bueno los reyes tienen todavía las habilidades el ayuntamiento de momento sale vivo porque está muy protegido por esas torres Tesla el rey va a tener que jugar la habilidad enseguida ya tarda quedan dos grupos de Mineros básicamente que ahora se van a juntar la reina va a tener que jugar la habilidad también y nos queda todo el tocho central de defensas con una Ballesta con tres Teslas y porque sabemos que es un Pleno porque si no yo apostaría porque no lo es ahora esos Mineros se parten dos otra vez lo peor que podía pasar y vamos a ver la mayor parte de los Mineros creo que si están en el centro y yo creo que va a ser el segundo grupo el que termine con los Teslas porque yo creo que esos mueren ya el rey entra y va a entrar y no sé si va a llegar a dar algún espadazo antes de morir hay que hay un Tesla queda otro si no el rey se carga el Tesla que queda y el resto pues es historia bueno pues estábamos con José Luis el número 33 la verdad es que lo de los mantenimientos es una putada vamos a ver Francis no hay Pleno tal 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 siguiente Pleno sería el de Chapel al 49 uff pero claro Chapel debe ser no sé que es Chapel Chapel bueno es un TH10 con poquita cosa pero el 49 es que lo va a haber aplastado bueno vamos a verlo algo hay que dar espero que más arriba haya ataques mejores bueno a ver estamos hablando de un Go Va Gova perdón perdón un Go Go Wiva pero no de magos sino de brujas ahí van tres goles por el lugar que ha abierto con los terremotos ese hueco en vez de abrirlo con terremotos lo abres con un salto y te quedan dos huecos de hechizo el mismo hueco el mismo estoy harto de ver terremotos los terremotos no sirven para esto los terremotos tienen dos ventajas la primera es que te abren un poquito más de espacio que los saltos y la segunda es que son permanentes pero los saltos duran un huevo entonces hay que pensárselo muy bien y usar muy poco los terremotos cuanto menos mejor ahí van las valquirias van los magos bueno realmente son tropas de TH9 básicamente hay alguna de TH10 bueno bien no es un abuso total las valquirias han destrozado el centro y ahora con una rabia se terminan de pulir todo lo importante mientras tanto quedan los reyes protegidos perfectamente por un golem llevando una bruja y algunos magos que van haciéndose esa banda y por la otra banda tenemos un grupo de magos escudados por los esqueletillos y unas brujas pero esa banda le ve un peor futuro mucho peor futuro claro pero mientras vaya avanzando y no se mueran muy rápido pues hay dos tres brujas pues las brujas van y cargándoselo todo ahí la reina encuentra un hueco para entrar que lo han abierto creo que han sido los golems mientras la banda la otra banda sigue progresando la reina todavía tiene la habilidad y observad que ya prácticamente no quedan defensas en ese lado y solamente van a quedar las defensas del lado de las brujas las tres brujas que eran que ahora ya no se cuantas son creo que siguen siendo tres pero ya lo que no deben llevar es magos ahora ya es puramente las brujas contra las defensas bueno ahí la reina termina con todo lo que tiene alcance se pone a disparar a un muro y ya observad que ya está todo al alcance solamente queda esa defensa ese antiaéreo que no puede que no puede alcanzarse creo desde el punto donde pueden llegar las tropas bueno sí seguramente también seguramente la reina llega entonces ahora va a caer el almacén de elixir y todo se va a meter por el agujerito este se va a meter por aquí y se acabó se acabó porque la reina creo que llega a todo no a la falta ni hacer un hueco aunque ahí llegan los esqueletillos para hacer nada la reina la reina puede bueno perdonad ya os digo que no estoy muy comunicativo pero es que estoy de muy mal humor muy mal humor hoy es un día estoy grabando porque es que como no grabé ahora se me va a ir la oportunidad de grabar vamos a ver que tenemos por aquí habíamos grabado chapéu y lo siguiente sería el ataque de pepito sobre raftar bueno pues esto ya sí que es más abuso porque pepito tienen bastante mejores tropas de las que tenía antes chapéu los reyes siguen siendo muy flojos tenéis que subir los reyes bueno ahí abre un hueco con terremotos este hueco tiene más sentido con terremotos porque es un hueco que pretendes mantener en el tiempo y que prácticamente ya te lo has librado todo seguramente bueno no no con un salto lo haces igual pero tiene un poquito más de sentido un poquito un poquito porque está más en el centro entonces lo puedes tirar al principio y te olvidas de él pero a pesar de todo con salto se hace esto con un salto se hace lo entiendo porque la gente es tan alérgica a emplear salto son mucho mejores que los terremotos en casi todas las circunstancias bueno ahí vemos como todo entra al centro en ese sentido los terremotos han funcionado muy bien han abierto la zona que había que abrir y no han abierto nada más muchas veces intentamos abrir todo lo posible y es un error cuando llevamos tropas como estas lo que quieres abrir es solo lo necesario luego ya las tropas se abren camino y lo destrozan todo sin ningún problema pero si las tropas se te esparcen que es lo que ha pasado ahora al final pero después de haber causado ya el quebrando si las tropas se te esparcen mucho lo que ocurre es que todas las defensas enemigas están en acción en vez de si tú vas con todo junto las defensas de área te hacen más daño pero hay muchas defensas que no están disparando tienes un montón de defensas paradas entonces en la zona donde tú estás tienes muchísima fuerza y arrasas con todo y además los hechizos que tiras afectan a casi todas tus tropas entonces normalmente y ya os digo según las tropas interesa mucho llevarlo todo junto bueno vamos a ver por donde íbamos ya me he perdido me he perdido había era un ataque de pepito me parece que he puesto y ahora vendría los dos ataques de Yanis vamos a dar solo uno el primero a ver si es posible si nos deja Jonas Yanis Yanis ¿de qué clan viene? ay porras Yanis venía con nosotros de clan España y no me acuerdo del clan Yanis perdóname perdóname no mierda no está en la primera ataque solo tengo el segundo bueno pues vamos a dar el segundo perdóname Yanis no me acuerdo de tu clan vamos a ver Yanis tiene una aldea TH11 muy fuerte en ataque en defensa creo que era más loja pero vamos en ataque es prácticamente suprema y se enfrenta a un 9.11 con lo cual pues una cosa de esas no soy capaz de ponerle nombre a este tipo de aldeas a una ingeniera y bueno pues estas aldeas caen bastante bien lo está haciendo con baby dragons para hacer funnel un queen wall que tiene el problema de que la reina expone sus sanadoras y justo cuando pierde el tiempo el ayuntamiento eso es una cosa hay que intentar no empezar por los ayuntamientos porque se tarda mucho y se han muerto casi todas las sanadoras ahora hay que intentar calcular que no te ataquen los antiaéreos y hay que intentar no empezar por los ayuntamientos son dos cosas importantes que hay que hacer tira la habilidad del jardinero y ya entra a saco paco le va quedando ya muy poquito se está haciendo la aldea poco a poco con calma pero con ese punto explosivo que tienen los bolicheros cuando les tiras una rabia o le queda una fijaos que esto con salto se ha hecho muy bien no hace falta no hace falta emplear no hace falta emplear terremotos y un terremoto no hubiera podido llegar tan lejos con salto se hace perfectamente bueno el rey va a morir seguramente sin acabar con los teslas pero le va a quedar muy poquito tenemos ahí a la reina los gigantes toman el camino de los teslas también y que pena ahí el jardinero estaba en un punto en el que daba a los teslas en que los teslas le dieran a él ahí sí señor la reina se intenta hacer hueco rompe el muro y ya llega también a los teslas por lo menos al que va a romper el jardinero pero no llega al otro ahora van a estar recibiendo daño de los teslas sin poder darle pero bueno ya la aldea está hecha y ya lo que queda es nada vale vamos a ver el problema de estas guerras de estas guerras de 50 cada vez me gustan menos porque al final no hay forma humana como ya sabes como eso que dice Álvaro esa cosa tan pedante esa expresión tan pedante que tiene como se llama creador de contenidos yo como creador de contenidos estoy deseando que Supercell se cargue en las aldeas ingenieras porque me cuesta mucho dar una buena guerra vamos a ver habíamos hecho ataque de Yanis vamos a ver el ataque de MonLab M MonLab vale pues mira aquí casualmente bueno no está igualado porque es un 10.5 o sea un 9.5 frente a un 10 pero bueno tampoco es un 10 completo o sea que bueno ahí llegamos a un punto donde más o menos están igualadas y parece un buen pleno perdón normalmente esto hay que hacer preparándolo hay que hacerlo preparándolo hay que elegir los 20 ataques que quieres dar y preparártelo bien el problema es que yo no esta semana ha sido imposible y como no grabé ahora ya no voy a poder grabar bueno M MonLab ha conseguido meter todo en el centro con unas alas también poderosas que están destrozando pero se van a unir muy probablemente a la parte central la reina por detrás escudada perfectamente por el golem y el rey el rey ahora muere pero ya el destrozo está hecho fijaos que ya se ha hecho todo lo importante la defensa más importante que queda es ese cañón imaginaos como está el asunto ya está hecha la aldea quedan brujas pero a casco porro quedan unos cuantos bolicheros y en el centro pues el ataque se ha venido un poco abajo ya pero vamos es que ya no queda nada la reina con la habilidad todavía se cargará tres o cuatro defensas más bueno y seguimos además la reina tiene un golem aún todavía pues hay para rato ahí esa bomba esa bomba esas dos bombas han acabado con el flanco izquierdo casi la reina acaba con lo que queda los bolicheros están entretenidos con el ayuntamiento y prácticamente ya está o sea ya solo con la reina hay suficiente como para acabar el ataque y no está solo la reina el flanco derecho todavía va a acabar con dos defensas la reina se va de cabeza por las otras dos y eso es todo eso es todo eso es todo amigos bueno vamos a ver estoy empeñado en lo de eventos de guerra a ver estamos por monlab y ahora vendría ataques de ongurrio pues vamos a dar el primero y yo creo que con este ataque de ongurrio voy a cortar y empezaría un segundo episodio bueno vamos a ver que ataca ataca un TH10 moderado no tiene todo a tope ni mucho menos me refiero a los reyes las tropas si que parecen fuertes y defiende un TH9.5 bueno pues más o menos no está igualado pero no es un abuso total bueno pues vamos a ver y va por ahí que siempre mola bueno ahí viene la típica incursión con dos golems un Shattered un Shattered con la luna la idea es destruir la reina y el castillo y además llevarse por delante dos dos antiaéreos dos antiaéreos y por eso llevamos dos dos golems y vemos ahí tenemos algún problema porque no si ha caído ha caído ya el segundo antiaéreo menos mal ha costado un poquito pero al final ha caído ha dado muchos problemas esas defensas a ver si cayera ya esa ballesta ya sería perfecto perfecto ahí está muy bien pues entonces ahora entra entra por el lado izquierdo con los dos a huesos un poquito rápido es igual los globos de arriba pero bueno ya con las dos rabias pues se ha hecho se ha hecho casi todo suelta el resto de globitos por arriba con otra rabia y catapunchinpun porque ya no queda queda la habilidad de la reina la reina ha acabado con todo el centro y todas las defensas excepto quedan un cañón y una y un tanto de magos es lo único que queda y está hecho la verdad es que lo ha aplastado pero completamente defensas de TH9 pues al final te ataca un TH10 y te revienta bueno bueno pues con este ataque de ongurrio este fly pasamos al siguiente episodio pues un saludo a todos del siguiente episodio lo grabo ahora del tirón con lo cual si ya os puedo garantizar que el mal humor del que estaba voy a seguir exactamente igual hasta la próxima hasta la próxima chau